Estimados participantes, bienvenidos a la primera sesión del segundo seminario especializado en Derecho Minero, organizado por Billoyer. En esta sesión tenemos como ponente a la doctora Lorena Suazo, quien nos expondrá el tema de tipos de actividades mineras. La doctora Lorena Suazo es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la Universidad de Barcelona. Además cuenta con un máster MBA en Minería, Dirección y Gestión de Empresas Mineras por la Universidad Católica de Murcia de España. Asimismo ha concluido sus estudios en el máster en Alta Dirección Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en Derecho Minero, Ambiental, Minero, Permisología de Proyectos y Relaciones Comunitarias con más de 16 años de experiencia. Cuenta además con especialización en minería e ingeniería de minas, gestión de exploración y evaluación de yacimientos mineros, métodos de explotación subterránea, planificación y diseño de minas a tajo abierto, entre otros. Ha integrado diversos equipos de trabajo dedicados a la adquisición de proyectos mineros. También representa a empresas nacionales y extranjeras en transacciones corporativas, desempeñando cargos de confianza y dirección. Bueno, doctora Lorena Suazo, extenderle una noble bienvenida y un enorme agradecimiento a nombre de David Lawyer por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este seminario especializado en Derecho Minero. Estamos muy contentos de que nos acompañe en este evento y estamos seguros de que será una sesión valiosa, una sesión provechosa para todos los participantes. Le cedo el uso de la palabra, doctora, para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la cordial invitación. La verdad que siempre es bonito y es interesante poder compartir un poco los conocimientos mineros con personas que de repente están interesadas en ingresar en el mundo minero o de repente saber un poco más si es que ya cuentan con algún tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, les agradezco nuevamente. Bienvenidos a todos. Ojalá que esta presentación les sirva mucho para saber de manera general, de repente, porque el tiempo es bastante corto, un poco sobre las actividades mineras, ¿no? Esta es la, como me tocaba, digamos, el primer punto en este seminario. Me interesaba mucho que sepan de manera general, al menos, qué tipos de actividades mineras existen, ¿no? Hay algunas que están reguladas, la mayoría, en el tubo de minería y hay alguna otra que está regulada, pues, por normas especiales, ¿no? No en el tubo de minería, sin embargo, no deja de ser una actividad minera. Entonces, un poco para poder avanzar, como repito, el tiempo es corto. Ay, como... A ver... Un segundo, que no sé por qué se me ha pasado la presentación... ¿Segundo? Ah... Sí, ¿me pueden comentar si es que ven mi pantalla, por favor? Sí, doctora, se ve perfectamente. Sí, excelente. Ok. Son diez las actividades mineras que actualmente existen en el Perú, ¿no? Como les repetía, algunos están reguladas en el tubo de minería y alguna otra está regulada por leyes especiales. Iniciemos por las más básicas, digamos, todas son importantes, pero eventualmente implican, distinto tipo de sistema, sea de concesiones o no, significan a veces distintos tipos de inversión, distinto tipo de importancia, dependiendo, claro está, de qué actividad minera es la que estén abocados o enfocados en realizar. La primera es el cateo, la segunda es la prospección, la tercera y la cuarta regularmente van, perdón, la tercera es la exploración, la cuarta y la quinta van regularmente de la mano, que es el desarrollo y la explotación. La sexta es el beneficio, ¿no? Que son las plantas, el procesamiento de mineral. La séptima es labor general, que lo vamos a hablar un poco más adelante, que es una figura que ya casi es obsoleta, no existen muchas concesiones de labor general. La octava es el transporte minero, la novena la comercialización y la décima el almacenamiento. Entonces, existen, como les digo, calificaciones, ¿no? Clasificaciones de actividades mineras bajo el sistema de concesiones y aquellas que no están en el sistema de concesiones. El sistema de concesión, por ejemplo, que estén sujetas, son cinco actividades mineras, ¿no? La exploración, la explotación, el labor general, beneficio y transporte minero. ¿Eso qué significa? Que uno tiene que tramitar en la autoridad competente, dependiendo del régimen minero en que se encuentre, pequeño productor minero, minero artesanal o régimen general, un permiso especial para poder tener este tipo de actividad, ¿no? Por ejemplo, si uno está interesado en explorar y sacar mineral de una concesión minera, esto está sujeto a pedir una concesión minera de exploración y explotación. En el Perú, la concesión minera de exploración y explotación es una sola. En otros países, uno pide una concesión minera de exploración y después, si es que los resultados de la exploración lo justifican, pides una concesión de explotación, ¿no? Acá en el Perú uno pide una concesión minera de exploración que es, engloba a la vez la explotación. También existe otro sistema de concesión que se llama la concesión minera de labor general, la concesión minera de beneficio y la concesión minera de transporte minero. Sin embargo, también hay otras actividades que no están sujetas al régimen de o al sistema de concesiones, que es el cateo, la prospección, la comercialización y el almacenamiento. Esto está regulado en el artículo 7 del tubo de minería y eso significa que no hay un permiso para que tú puedas hacer cateo y prospección, comercialización y almacenamiento, sino cumplir con algunos documentos que debes tener para poder realizar este tipo de actividades. Entonces, vamos a empezar por el cateo, ¿no? El cateo es estar estipulado en el artículo 1 del tubo de minería y es el primero, ¿no? El cateo es esta acción que uno realiza para buscar indicios de mineralización por medio de labores mineras elementales, o sea, tantear. En simple, recoger muestras, piedritas, de manera sencilla, sin usar ningún tipo de método de exploración como tal. No son métodos rudimentarios, usar una combita por ahí, estar chancando y coger algunas muestras. Eso es un cateo, ¿no? Eso es el cateo minero. Existen algunas restricciones para el cateo minero, en efecto. En efecto, ¿no? Uno, por ejemplo, no puede hacer cateo cuando existe ya una concesión de exploración otorgada por el Estado a favor de un tercero. Evidentemente, porque ese tercero tiene el derecho de poder hacer exploración en esa área y, por ende, yo no podría ingresar a catear, ¿no? Y también existe otra limitación, que es que los terrenos a los cuales uno ingrese a hacer el cateo no sean de propiedad privada. Ese es un tema minero civil que choca, pero que es importante conocer de que, por más que uno quiera levantar las piedras que, de repente, están pasando un cerco de un titular o de un particular, uno no puede hacerlo, por más que el cateo no signifique tener una concesión minera. Entonces, el cateo es una actividad libre, ¿no? En la cual tú puedes realizar, pero respetando que no exista una concesión previamente otorgada y que no se traten de terrenos de tercero. Normalmente se hacen en terrenos seriazos que son de propiedad del Estado, ¿no? Entonces, ese es el primer paso, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué es lo que hace una empresa minera si está interesada de repente en llegar a algún tipo de explotación? Primero va a catear, ¿no? Busca qué áreas no tengan concesión minera, qué áreas podrían estar, este, sean interesantes en el tema de mineralización y que no tengan propiedad privada. Si es que tú quisieras catear en una zona donde hay un privado, tendrías que llegar a un acuerdo de ingreso. No es necesario un acuerdo de superficie como tal, porque no es que vas a hacer algún tipo de trabajo en esa área, si no simplemente vas a caminar por la superficie, no es que vas a perforar ni vas a hacer ningún tipo de trinchera ni hueco, y vas a levantar algunas muestras por ahí. El segundo paso, y digamos, es un poquito más que el cateo, pero menos que la exploración. Y se llama la prospección. Es tanto así que regularmente, cuando uno hace cateo, usualmente, digamos, el 95%, me atrevería a decir, de este tipo de actividad minera, se hace de la mano de la prospección. O sea, se hace el cateo y prospección. Seguramente ustedes deben haberlo escuchado, regularmente se hacen las dos conjuntas. Y es tanto así que la ley minera lo plantea ambas en el artículo 1 del tubo de minería. Y el cateo, que es un poquito, la prospección, que es un poquito más que el cateo, es esta investigación que se hace para determinar también áreas de posible mineralización, pero ya por medios de indicaciones químicas y físicas, ¿no? Medidos con instrumentos y técnicas de precisión, ¿no? Geofísica, magnética, radiometría y temas sísmicos incluso, ¿no? Entonces, el cateo es muy simple. Caminas, levantas piedritas, haces muestreos muy simples y la prospección ya tiene un tema de buscar áreas de mineralización o de posibles mineralizaciones a través de métodos ya químicos y físicos. Por ejemplo, una forma de hacer la prospección, les pongo dos ejemplos de la prospección, ¿no? Es hacer un tendido eléctrico en el terreno donde estás interesado en hacer esta prospección, ¿no? Y al pasarle electricidad a este terreno, dependiendo de qué tipo de mineralización podría tener, es que estos cables que uno tiende sobre la superficie tiemblan de distinta forma. Entonces, uno puede llegar a determinar en qué áreas podría haber mineralización. Pero como repito, es una actividad bastante básica en el que te da indicios de posibles mineralizaciones. Eso no lo vas a poder confirmar hasta que realmente se haga una exploración, ¿no? Pero al menos ya sabes por dónde vas a guiarte para hacer esa exploración. La prospección, al igual que el cateo, tampoco se puede hacer sobre áreas donde estén ya concesionadas a favor de terceros, actividades mineras, sea de exploración, explotación. Hay una discrepancia ahí grande que seguramente en alguna otra oportunidad podría explicar desampliamente esta superposición de derechos mineros que podría ser una concesión de exploración y explotación y una concesión de beneficios sobre una misma área, ¿no? ¿Por cómo se puede o no se puede tener las dos superpuestas superpuestas en una misma área a pesar que son actividades mineras distintas? ¿Lo permite la ley? ¿No lo permite? ¿Qué limitantes tiene? Por eso es algo que no quisiera ahorita explayarme. La idea es que les explique bien qué tipo de actividades mineras hay. Entonces partimos ya desde que el cateo es algo muy básico, es una forma de poder poner en evidencia indicios de mineralización. Son indicios. Es posible que uno pueda hacer un cateo y que de repente en las muestras que uno encuentra en la Tierra te puede decir uy, acá hay una supermineralización, vamos a explorar, explore si de repente no haya nada. ¿No? Entonces se hace un poquito más, se va la prospección. Entonces ya tienes más, digamos, más certeza de que podría haber una posible mineralización en esta zona. También, al igual que el cateo, la prospección tiene que hacerse sobre terrenos en los cuales uno cuente con autorización para poder ingresar. Es exactamente igual. ¿Ok? Aquí viene un poco lo que les venía mencionando. El cateo y la prospección son libres en todo el territorio nacional. Estas actividades no podrán efectuarse por terceros en áreas donde existan concesiones mineras, áreas de no admisión de denuncios porque no vale de nada hacer un cateo y prospección sobre áreas donde nunca te van a otorgar una concesión minera y terrenos cercados o cultivados salvo previo permiso escrito de su titular o propietario de ser el caso. ¿No? Está prohibido el cateo y la prospección en zonas urbanas o de expansión urbana en zonas reservas para la defensa nacional en zonas arqueológicas y sobre bienes de uso público salvo autorización previa de la entidad competente. ¿No? Aquí en los dibujos que les comparto ahí ustedes pueden ver cómo se hace este tendido eléctrico para ver pues esta vibración que se hace a través de la prospección. Otro ejemplo de prospección es volar sobre el área ¿No? Con un helicóptero de repente y con el color que el terreno o que esta área que estás interesado tiene uno puede llegar a saber oye mira este color es tal podría haber una mineralización acá de cobre podría haber una mineralización acá de X y son formas pues de ir uno delimitando y tener un poco más de certeza o indicios de posibles mineralizaciones. A ver ahora pasando a la tercera del tercer tipo de actividad minera es la exploración y la explotación ¿No? Las pongo juntos porque en el sistema de concesiones una sola concesión minera abarca estos dos tipos de actividades mineras y abarca también la actividad minera del desarrollo ¿No? Y les vamos a explicar un poco de qué trata esto el tema del desarrollo. Entonces bueno la exploración como ustedes ya seguramente deben saber o presumir es esta actividad tendente a demostrar las dimensiones posición características mineralógicas reservas y valores de los yacimientos minerales ¿No? Es este tipo de las exploraciones usualmente se hacen a través de calicatas se hacen con trincheras ya se hace un desmedro digamos una afectación en sí al terreno tienes que tener una concesión minera aprobada pero una concesión minera no solamente es el único título habilitante el cual uno necesita tener aprobado por la autoridad para poder realizar actividades de exploración uno tiene que tener a la vez un estudio perdón un permiso ambiental sea ya una día o una ficha técnica ambiental para hacer algún tipo de exploración dependiendo de cuántas plataformas piensas hacer y una serie de características calificas en cuál de los tipos de permisos ambientales es que es el que requieres tener tienes que tener un CIRA que es este certificado en existencia de restos arqueológicos tienes que tener permiso de aguas tienes que tener titularidad o algún título habilitante del terreno donde vas a realizar estas actividades mineras tienes que tener una autorización de inicio de actividades de exploración esto es bien importante porque tú no puedes hacer exploración solamente por tener la concesión entonces el estado peruano protege mucho el tema ambiental y por eso la actividad minera está tan regulada en mi opinión excesivamente regulada con distintas normas que a veces están dadas por diversos sectores y que en el campo yo que soy abogada pues algunas chocan entre ellas y no te queda claro dónde ir pues no pero al final del día es siempre con la idea de proteger el medio ambiente porque la minería es una de las actividades que pueden impactar más en el medio ambiente y depende mucho cómo uno puede hacer que ese impacto no necesariamente tenga que ser tan negativo como siempre de entrada a veces se cree que la minería hace hay parámetros que ya están establecidos en las normas límites máximos permisibles estándares de calidad ambiental etc etc que son respetables suena un feo suena muy feo nunca me gusta decirlo pero claro el estado ya te establece hasta dónde puedes tú ya contaminar sin que eso sea una infección no la idea es Cecilia estás con tu micrófono prendido Marco también este bueno entonces la idea de la exploración es que sea una actividad bastante regulada y básicamente y principalmente es justamente ver las dimensiones las características mineralógicas de estas áreas para ver qué tipo de reservas y valores tienen cuando uno ya hace la exploración y uno ya encuentra las reservas que uno está buscando del mineral que uno está buscando y la es rubitable en el sentido de que les puede generar algún tipo de ganancia el sacar ese mineral de allí y procesarlo venderlo es que uno pasa a una siguiente etapa que se llama el desarrollo el desarrollo son todas estas actividades que se realizan para hacer posible la explotación del mineral que tiene un contenido en un yacimiento como por ejemplo abrir los socavones hacer pozos chimeneas galerías campamentos carreteras una exploración simplemente se dedica a través de una perforación por ejemplo saber dónde está la mineralización y poder ubicar en dónde es que yo me tengo que centralizar o centrar en explotar pero evidentemente no es que yo digo uy ya entonces inmediatamente voy a explotar volteo y pongo una dinamita y reviento todo y me saco el mineral no funciona así hay actividades para llegar a ese proceso de explotación como hacer las galerías hacer un tajo si es que es una una explotación a tajo abierto hacer socavones es una explotación en socavón hacer galerías chimeneas campamentos etc ese proceso que está entre la exploración y la explotación se llama desarrollo y esta concesión minera de exploración y explotación que te da el estado en un solo título incluye ya el desarrollo no tienes que tramitar un permiso adicional para decir oye dame una concesión de desarrollo entonces ya después que uno ha realizado todas estas actividades de desarrollo es que pasa la siguiente etapa que es la explotación y la explotación como suena lógico es esta actividad de extracción de los minerales contenidos y hay dos tipos de explotación la explotación de superficie que es la que se dice tajo abierto y la explotación subterránea que es la que se hace en socavones en galerías a través digamos estos cerritos que hacen un huequito y te vas internando por adentro de la tierra esta parte de explotación también tiene una serie de permisos que uno tiene que tener porque tienes que decir si vas a usar qué tipo de insumos vas a usar van a usar ANFO cómo vas a tú llegar a sacar este mineral que tú has encontrado y que has dimensionado en un área a través de una concesión minera entonces en el artículo 9 de la ley de minería se establece la concesión minera de exploración y explotación que como les digo incluye también el desarrollo y la concesión minera otorga su titular el derecho a exploración y explotación de los recursos minerales concedidos que se encuentren dentro de un sólido de profundidad indefinida porque puedes bajar todo lo que tú quieras pero evidentemente es más caro mientras uno más baja limitado por planos verticales correspondientes a los lados de un cuadrado rectángulo o poligonal cerrada cuyos vértices están referidos a las coordenadas UTM la concesión minera es un inmueble distinto y separado del predio donde se encuentra ubicada y esto es muy interesante porque el hecho que tú tengas una concesión minera no te autoriza bajo ningún tipo de supuesto a que puedas ingresar al área donde se encuentra esa concesión minera por eso es que es importante que uno tenga un título habilitante o la propiedad de esa área que algunos dicen el área superficial pero claro si uno hace un contrato por el área del uso superficial y va a ser una explotación subterránea ¿qué pasa? me tiene que dar entonces un contrato de uso subterráneo del área no se entiende que el uso del área incluye suelo, subsuelo y sobresuelo ¿no? entonces pero usualmente se habla pues de los contratos de superficie ¿no? que incluye socavón o tajo abierto y es bastante interesante también porque digamos los propietarios de terrenos a veces es complicado explicarles que por más que tengan todo el oro que puedan que nunca en su vida puedan haber imaginado que podría existir no es de su propiedad no tienen el derecho de extraerlo ¿no? porque el estado se lo ha dado a un tercero para que aproveche o beneficie o explote estos minerales ¿no? ahí viene todo el tema de negociación porque digamos si tú tienes un área y sabes que hay un mineral valioso que es de interés de un tercero que tiene una concesión evidentemente el precio el cual tú puedes exigirle que te paguen no va a ser el mismo de un área en el cual tú sabes o no sabes qué cosa hay ¿no? entonces ahí viene el tema de negociación ¿no? las partes integrantes y accesorias de la concesión minera siguen su condición de inmueble aunque se ubiquen fuera de su perímetro salvo que por contrato se pacte la diferenciación de las accesorias esto es el artículo 9 del tubo de minería y es interesante este dibujo porque justamente grafica y pueden ver la flecha un área de concesión que es esto morado y esto es indefinido hasta abajo por decir ¿no? y es importante saber que tiene una profundidad indefinida ¿no? y está delimitado por planos verticales no es que la concesión se proyecte de costado sino son planos verticales ¿no? y que tienen siempre una forma geométrica de cuadrado rectángulo o poligonal cerrada no pueden ser concesiones mineras circulares ni ninguna que pueda tener este curvas ni nada son poligonales cuadrados rectángulos o cerrados poligonales cerrados con vértices UTM pasando a la siguiente actividad minera es la de beneficio la de beneficio es este el tema del procesamiento del mineral luego que tú lo has explorado encontraste tu digamos el nicho o el yacimiento donde tú dices uy acá perfecto aquí es donde yo voy a sacar el mineral haces el desarrollo ¿no? este finalmente explotas extraes el mineral y qué haces con el mineral puedes venderlo de manera bruta mineral bruto como se le dice a plantas que la procesen o puedes tú mismo construir una planta de beneficio o es una concesión de beneficio para procesar ese mineral explotado puedes puedes procesar mineral explotado de tu propia cantera de tu propia de tu propio de cimiento o comprarlo a terceros y procesarlo en tu planta de hecho hay muchas plantas que realizan actividades de procesamiento ¿no? o sea otorgan servicios de procesamiento de mineral ¿no? y es un negocio interesante que tú no tienes cantera tú no tienes yacimiento simplemente compras mineral en bruto a terceros te sacan de manera legal de determinadas zonas y las beneficias o los procesas en la planta que es tuyo y finalmente sacas el producto y eso es lo que tú finalmente exportas vendes o digamos en la industria que te encuentres ¿no? entonces el artículo 18 del tubo de minería establece que el beneficio otorga a través de una concesión minera porque esta también está bajo el sistema de concesiones el derecho a extraer o concentrar la parte valiosa de un agregado de minerales desarraigados ¿no? y o fundir purificar o refinar metales ya sea mediante un proceso un conjunto de procesos físicos químicos y o físico químicos ¿no? uno para beneficiar tienes que hacer un proceso interesante en el sentido de que se usan insumos químicos se usan se puede usar cianuro se puede usar soda se puede usar alcohol dependiendo de qué tipo de beneficio tienes si es por agitación si es por flotación gravimétricos hay una serie de procesos metalúrgicos digamos o procesos de beneficio dependiendo de qué tipo de producto es el que tú quieres finalmente obtener ¿no? las concesiones de beneficio estos títulos de concesiones de beneficio que se tramitan en el Ministerio de Energía y Minas o en las DREM ¿no? en las Direcciones Regionales de Energía y Minas de Energía y Minas descentralizando un poco la carga del Ministerio de Energía y Minas a partir del régimen minero en el que te encuentres es bastante interesante porque también tienes una serie de requisitos que cumplir ¿no? tienes que tener un estudio de impacto ambiental ¿no? tienes que tener necesariamente un permiso ambiental tienes que también tener el CIRA del área donde vas a poner planta de beneficio no necesariamente y de repente no podría tener mucho sentido que tu planta de beneficio la pongas en la misma área donde tienes tu concesión minera de exploración y explotación porque si es que de allí estás explotando ¿cómo podrías poner una planta encima? Usualmente lo que hacen las empresas es ponen su planta de beneficio y ellos mismos piden una concesión de exploración y explotación sobre esa misma área solamente con el fin de que ningún tercero pida una concesión de exploración y explotación sobre esa área ahí como les decía al inicio hay toda una discusión de si es posible ¿no? que se pueda dar una concesión minera de exploración y explotación pero en realidad la ley no lo prohíbe pero ya un poco regulando este tema hay algunas normas que ya existen no hace muchos años en la que te dicen que si tú tienes una concesión de exploración y explotación y existe una de beneficio previa o viceversa tienes que tener acuerdo del concesionario de la actividad que sea de manera previa para poder tener cualquier tipo de plantas ¿no? entonces muchas empresas a fin de evitar esa discusión es que suelen tener su concesión un área con una concesión de beneficio y sobre esa misma área ellos mismos pedir una exploración y se evitan el relajo de tener una discusión con un tercero de si pueden o no pueden realizar actividades mineras sobre esa área ¿no? esta figura que ven acá es Vistagol ¿no? que ha presentado una concesión de beneficio denominada Julia Esther en Ica ¿no? casan los tanques es una planta de procesamiento aquí el beneficio también es este conjunto de procesos físicos químicos y o físico químicos que se realizan pues para extraer o concentrar las partes valiosas de un agregado de minerales y o para purificar fundir o refinar metales ¿no? y comprende tres etapas necesariamente ¿no? la preparación mecánica en la cual es el proceso por el cual se reduce de tamaño se clasifica y o se lava un mineral ¿no? que lo chancan entran a chancadoras cónicas a chancadoras de quijada entran a molinos en el cual se reduce el tamaño del mineral que a veces pueden entrar en piedras grandes pueden entrar en piedras pequeñas le des cambiarle el tamaño para recién entrar a un proceso de metalurgia ¿no? el punto dos es justamente este proceso de metalurgia que es el conjunto de procesos físicos y químicos y o físico químicos que se realizan pues para concentrar y o extraer las sustancias valiosas de los minerales ¿no? a través de de inyectar por decirlo evidentemente no estoy hablando de jeringas pero de inyectar determinados insumos hace que el mineral se desprenda lo valioso de lo no valioso y así con procesos que no los voy a aburrir en explicarles uno puede empezar a extraer y a concentrar estas sustancias valiosas de los minerales ¿no? si estás interesado en oro o si estás interesado en plata o en cobre o en lo que fuere ¿no? y finalmente la tercera etapa que es la refinación que es el proceso para purificar los metales de los productos obtenidos de los procedimientos metalúrgicos anteriores ¿no? este proceso y esto es importante no transforma el mineral no lo convierte en un objeto distinto sino que es el es el proceso que separa o concentra los minerales ¿no? que saca por ejemplo un lingote o un doré un lingote de oro ¿no? o un doré que es la mezcla entre el oro y la plata y eso es lo que tú exportas ¿no? por ejemplo o lo vendes en el mercado nacional entonces este proceso no transforma el mineral lo convierte en un objeto distinto no lo convierte en un objeto distinto ¿no? lo procesa y lo separa y concentra minerales ¿no? acá había un video interesante que me gustaría enseñarles se los voy a pasar al final para verlos si nos alcanza el tiempo bueno la siguiente concesión minera porque esta también está sujeta al régimen de concesiones es la concesión minera de labor general que es el artículo 20 del club de minería este tipo de concesión otorga el derecho a prestar servicios auxiliares a dos o más concesiones este tipo de concesiones han quedado un poco en el olvido es muy la verdad hace muchísimos años de repente hace más de 15 años o 18 años creo yo este que ya nadie pide una concesión minera de labor general ¿no? uno mismo como titular de una actividad por ejemplo de explotación uno mismo hace sus chimeneas uno mismo hace su tema de ventilación ¿no? de izaje uno mismo lo hace como titular de la actividad es muy complicado es muy difícil la verdad que ya no existe que uno contrate a otra empresa para que a través de una concesión minera de labor general le realice este tipo de trabajos y ellos sean los responsables de esto esto es distinto al tema de las contratas las contratas realizan actividades que por nombre de uno digamos ¿no? pero estamos hablando de concesiones mineras de labor ¿no? el hecho es que tú por ejemplo digas ¿sabes qué? voy a poner una empresa en la que se encargue de dar servicios de ventilación de minas ¿no? y tengo que dar este servicio a más a dos o más concesiones mineras para yo poder tener este tipo de concesión ¿no? como les digo actualmente es una figura que la verdad que ha sido derogada de manera tácita ya esto no no se estila a dar a pesar que está en el tubo de minería a pesar que está en el Tupa este en algún momento hice alguna investigación para ver cuántas concesiones de beneficio cuántas concesiones de labor general teníamos y no llegaban ni diez ¿no? y el tubo de minería ustedes saben que es del año noventa y uno entonces imagínense cuántos años han pasado y qué tan pocas concesiones mineras de labor general se han dado esto está regulado en el artículo veinte del tubo de minería ¿no? por ejemplo también es el desagüe de minas ¿no? a veces hay oportunidades en el que uno explota determinados yacimientos y simplemente está en necesito de agua y tiene que bombear y sacar el agua de esa área para poder llegar a donde quieres explotar el mineral ¿no? y ese es un tema que podría tranquilamente hacerse por una concesión de labor general como el desagüe de minas ¿no? entonces es toda actividad que presta servicios auxiliares tales como ventilación desagüe izaje o extracción a dos o más concesionarios a dos o más concesiones de distintos concesionarios ¿no? esa es la figura de labor general es un poco ya cultura general o arqueología minera ¿no? que sepan que existe esta figura y que está incluso sujeto al sistema de concesiones ¿no? pero en la actualidad es una figura obsoleta ¿no? la otra actividad minera ya estoy bien la otra actividad minera que también está sujeta al régimen de concesiones es la concesión minera de transporte minero que es el artículo veintitrés del tubo de minería este tipo de actividades es bien importante que ustedes sepan las características sí o sí que tiene que tener para que califique como un transporte minero tengamos la diferencia de que no estamos hablando de que en camiones se transporta el mineral o sea es algo distinto al transporte de camiones de mineral que uno lo imagina pues que sube la carga y uno transporta eso no es transporte minero esto es una concesión minera de transporte minero ¿y qué es eso? te otorga el derecho a ti como titular de instalar y operar un sistema es un sistema de transporte masivo y continuo de productos minerales entre uno o varios centros mineros y un puerto o planta de beneficio o una refinería o en uno o más tramos de estos proyectos ¿no? lo importante aquí es que además de que tiene que ser masivo y continuo es que tiene que ser hecho por métodos no convencionales es decir tiene que ser hecho a través de fajas transportadoras tuberías o cable carriles entonces por ejemplo este ay se me fue el nombre la empresa cuarto me voy a acordar hay una empresa que desde su mina transporta todo su mineral hasta el puerto de Guarmé a través de mineroductos que le llaman ¿no? y todo este mineral se traslada a través de estas cañerías estas tuberías que existen y que han tenido imagínense la distancia que puede haber desde la mina hasta el puerto de Guarmé para poder subirlo a barcos y exportarlo y venderlo lo venden de esa forma ¿no? este y han tenido que para instalar esas tuberías tienes que tener una concesión minera de transporte minero ¿no? y uno de los requisitos además del ambiental y todo lo que tienes que tener conseguir certificado en la existencia de restos arqueológicos y otras cosas más tienes que tener la autorización de los titulares de esas áreas por donde vas a instalar esos mineroductos entonces existen concesiones mineras de transporte minero son muy pocas porque es bastante tramitoso y es bastante complejo toma tiempo llegar a obtener una concesión de transporte minero de esta forma ¿no? sin embargo existen empresas que tienen este tipo de concesiones ¿no? y es interesante también porque es una inversión bastante grande la que esta significa ¿no? tener este tipo de concesiones mineras de transporte estoy justo ahorita quiero confirmarla la verdad que se me ha olvidado el nombre de la empresa bueno apenas me acuerdo se me ha ido de la cabeza incluso en ese entonces yo estaba en el estudio de Chocopar viendo temas mineros y vimos un poco el tema del mineroducto pero bueno se me ha escapado de la cabeza este sí antamina creo que es sí justamente creo que es antamina está entre antamina y marzo pero sí antamina es la que tiene mi hidrodocto exactamente gracias a Allison sí creo que era antamina acá también hay un video que les voy a compartir para que lo podamos ver al final y es interesante que también vean un poco en la práctica a través de videos como esta parte digamos de derecho que a veces es un poco denso pero que en el campo se ve de manera mucho más simple de entender entonces la concesión minera de transporte minero pues está regulado en el artículo 22 del tubo de minería y sí o sí tienen que tener estos estos tres esas tres características que tiene que ser un transporte masivo continuo por métodos no convencionales estos sistemas pueden ser como les mencionaba fajas transportadoras tuberías o cable carriles la comercialización la comercialización está también regulada en el tubo de minería en el artículo 3 y 4 y señala pues que la comercialización de productos minerales es libre interna y externamente y para su ejercicio no se requiere el otorgamiento de una concesión minera de ninguno de los tipos los productos minerales comprados a personas autorizadas para disponer de ellos no son reivindicables la compra hecha a una persona no autorizada sujeta al comprador a la responsabilidad correspondiente por eso es que uno siempre cuando compra mineral tiene que sí o sí verificar la procedencia que tiene este mineral y justamente el comprador está obligado a verificar el origen de las sustancias minerales ¿no? y ahí hay un tema de trazabilidad que hace la SUNAT las aduanas la SBS e incluso la fiscalía en ver que el mineral que tú estás vendiendo tiene que salir de algún lado ¿no? ese mineral digamos un doré un lingote que tú puedas vender tiene que venir de alguna mina o de algún tipo de mineral en bruto que tú debes haber procesado entonces te piden los datos de dónde has comprado este mineral y allí tú puedes cuantificar qué onzas qué onzas tuvieron y llegas realmente a cruzar que ese mineral botó esta barra o cuántos minerales comprados a distintos titulares llegó a tener esta barra este lingote o este doré entonces hay un tema bien interesante es bien estricto y es importante pues porque esto es una forma de combatir la minería ilegal ¿no? que no es lo mismo de minería informal ¿no? y seguramente en alguno de los puntos ahora de este de este seminario seguramente algún otro ponente les explicará ¿no? y si no es así con gusto al final puedo darles algún tipo de explicación rápida de cómo funciona esto o cuál es la diferencia entre ambas tipos de mineros ¿no? los informales y los ilegales el otro tipo de actividad minera es el almacenamiento este tipo de actividad por eso les decía casi todas las actividades están reguladas en el tubo de minería con excepción de una que tiene una ley especial que es justamente el decreto legislativo 1048 y habla sobre el almacenamiento de minerales ¿por qué? esta norma no es muy antigua no es del año 91 ni mucho menos y esto sale porque en el Callao había muchos muchas empresas mineras que llevaban el concentrado de minerales y simplemente los ponían allí en tanques en camiones en lo que fuere y los almacenaban allí hasta su exportación o hasta su venta o lo que sea entonces se dieron cuenta de que además que es riesgoso ¿no? existe un cierto tipo de posible contaminación por tener ese tipo de almacenamiento y no es que tú no es que estas empresas dejaban pues el concentrado por unas horas para venderlo después sino que eran almacenes que podían tener meses y simplemente el mineral seguía allí y son sustancias que no deberían estar almacenadas de esa forma salvo que tengas algunos parámetros que te permitan hacer y ahí es donde sale este decreto legislativo 1048 no evidentemente dado que no está con la letra de minería del año 91 se crea esta norma pero tampoco está bajo el régimen de concesiones mineras entonces el almacenamiento de concentrados de minerales en depósitos ubicados fuera de las áreas de las operaciones mineras eso se llama almacenamiento si tú en tu misma mina en tu campamento en tu unidad minera tienes una zona donde tú pones el mineral que ha sacado el concentrado tú no necesitas una autorización de almacenamiento no necesitas eso esto solamente califica cuando tú retiras ese concentrado y lo llevas a otras áreas distinto a tus operaciones mineras para el inicio de estas operaciones el titular deberá contar con un estudio de impacto ambiental aprobado por el Ministerio de Energía y Minas aún en los casos en que realice dicha actividad conjuntamente con otras actividades económicas este es el único requisito que se exige tener para almacenamiento de minerales fuera de las áreas de las operaciones mineras también ahí había un video que les voy a les voy a compartir aquí voy a dejar de compartir mi pantalla para poder bajar los los videos porque todavía tengo tres minutos porque son interesantes porque un poco pueden ver pueden ver de manera dinámica cómo funciona este tema de las actividades mineras un segundo acá está un segundo ya a ver voy a compartir mi pantalla no sé si me pueden decir si es que escuchan por favor escuchan ahí no doctora no se escucha no se escucha hay una forma de poder hacer con audio creo que no le he puesto voy a dejar de compartir y voy a volver a poner acá ahí vamos mi avisan si escuchan por favor la mejora de procesos la eficiencia y el aumento de la productividad son parte del día a día en el área de concentradora de Antamina donde la búsqueda de la excelencia es primordial en la expansión de 2012 para aumentar la producción se logró implementar la totalidad del proyecto en 30 días cuando en cualquier otra operación del mundo lo normal es tomarse el triple de tiempo somos los primeros productores de cobre en el Perú casi con una participación 40% en la participación de todo a nivel nacional y realmente estamos bastante alegres porque somos los segundos productores a nivel mundial de cobre fino un récord realmente impresionante para el Perú somos los primeros productores de zinc también a nivel Perú somos los primeros productores de plata hemos sobrepasado las metas y eso ha hecho que nuestro equipo se fortalezca durante el tiempo son 650 mil toneladas métricas de material seco las que diariamente llegan a través del túnel de 3 kilómetros por el que se extiende la faja transportadora a dos molinos sac donde se realiza la molienda primaria a razón de 3 mil a 3 mil 500 toneladas cada uno por vez posteriormente en los molinos de bola se logra pulverizar los minerales para poder suspenderlos en un medio líquido y separar cobre y zinc molibdeno plomo y bismuto todos estos concentrados pasan por un proceso de limpieza en unas columnas donde ya obtenemos el concentrado de buena calidad que van hacia unos espesadores donde retiramos cierta cantidad de agua para poder bombearlos y almacenarlos en el tanque de Nideructo que son de 302 kilómetros hasta el puerto de Guarnay el puerto recibe la pulpa y la filtra para secarla y convertirla en concentrado luego se rectifica en un blending o mezcla para alcanzar calidad de su objetivo coordinadamente con requerimientos del área comercial el producto final espera su embarque en un almacén que puede guardar 1100 toneladas de alguno de los minerales más finos del mundo normalmente al mes estamos alrededor de 8 a 9 barcos mensuales que ya llevamos 1.900.000 toneladas exportadas en este año 2012 que ha sido muy bueno en producción tanto de la mina concentradora y el tema de embarques en el laboratorio metalúrgico desarrollamos investigación para obtener las mejores condiciones que vamos a desarrollar en el proceso luego en el laboratorio químico procesamos en forma diaria muestras que provienen de la mina y del mismo proceso de concentradora sobre las cuales realizamos determinaciones para tener los ensayos químicos de estas muestras este equipo trabaja en forma continua en dos turnos durante 24 horas actualmente son 354 personas que trabajan en la concentradora las que tienen el común propósito de transformar roca triturada en un concentrado de mineral de primera calidad bueno ese era el primer video no sé si la gente de Blawyer me puede confirmar si tengo algunos minutitos más para ponerles los otros dos videos que había traído por favor sí doctora no hay problema excelente a ver un segundo para poderlo ubicar un segundo ya acá está el otro video justamente era el que no no recordaba el nombre y justamente es el mineroducto de Antamina les voy a enseñar un poquito cómo funciona ese mineroducto porque es un transporte porque tienen una concesión minera de transporte minero porque es masivo continuo y se utiliza se realiza a través de métodos no convencionales a ver vamos acá son pequeños todos me dicen si los mineroducto el área de mineroducto comprende desde los tanques de almacenamiento de concentrado de cobre y zinc hacia la estación terminal en puerto puntalovitos los concentrados de cobre y zinc son bombeados desde el underflow de sus respectivos espesadores hacia el sistema de almacenamiento del mineroducto el cual está compuesto por cinco tanques de almacenamiento tres de ellos destinados al concentrado de cobre y los dos restantes para el concentrado de zinc cada uno de ellos cuenta con un agitador el concentrado se descarga en dos mallas lineales que se encargan de separar los cuerpos extraños que contaminan el concentrado la malla 360 SCW 405 recepciona el concentrado de cobre y lo descarga en un distribuidor de tres puertos para alimentar a los tres tanques de concentrado de cobre la malla 360 SCW 400 recepciona el concentrado de zinc y lo descarga en un distribuidor de dos puertos para alimentar a los dos tanques de concentrado de zinc la chatarra que queda atrapada en las mallas cae por tuberías hacia una tolva que se encuentra a nivel del piso a nivel del piso existen dos manifolds verticales donde convergen las descargas de los tanques de almacenamiento cada manifolds tiene una tubería de salida que ingresa a la estación de bombeo PS1 y alimenta la succión de las bombas de carga de cobre y zinc según sea el caso la estación de bombeo PS1 está compuesta por las bombas de carga y las bombas de la línea principal las bombas de carga impulsan el concentrado hacia una línea común desde la que se alimenta a las bombas de la línea principal son cuatro bombas de carga dos para el concentrado de cobre y dos para el concentrado de zinc se cuenta además con un sistema de tuberías que transporta el agua de proceso o fresca que descargan en las tuberías de succión de las bombas de carga de cobre y zinc el operador de mineroducto habilita el paso de agua cuando se requiere bombear tandas de agua a través del mineroducto en la línea principal se tienen cuatro bombas de tipo pistón tres de ellas operan continuamente y una permanece en stand-by estas bombas descargan en una línea común que se extiende hasta fuera de la estación convirtiéndose en la tubería que transporta el concentrado hacia las instalaciones de puerto puntalobitos listo ese es el otro video y hay uno último tengo todavía unos minutitos para ponerlo si doctora aún quedan diez minutitos ya excelente voy a poner el último video a ver ahí vamos primeras etapas desde la fase de exploración hacia la explotación queremos contarte sobre la minería cómo funciona por qué es importante la minería es una actividad netamente descentralizada pues se desarrolla en zonas inhóspitas y por lo general muy altas la minera se ocupa de extraer los minerales y procesarlos para que los industriales fabriquen con ellos los productos que necesitamos y utilizamos todos los días la minería inicia con la búsqueda de recursos minerales para ello un equipo de geólogos visita el área y extrae muestras de agua suelos y rocas si encuentran algo interesante los estudios avanzan a una etapa de exploración inicial si la cantidad de mineral es importante nace un proyecto de exploración minera que es la etapa en la cual nos encontramos la minería se inicia con la búsqueda de los recursos minerales a través de la exploración recogiendo rocas del suelo o cavando zanjas para obtener muestras continúa cuando es encontrado un yacimiento y se define sus propias características geológicas y termina cuando el geólogo decide extraer el mineral los mineros tienen el compromiso de trabajar de manera eficiente cuidando el ambiente respetando la diversidad de culturas y de costumbres de las comunidades vecinas actúan con responsabilidad social informando sobre los cuidados que se tendrán para proteger el ambiente y la naturaleza si el proyecto es viable se solicita una licencia ambiental la cual exige presentar el estudio de impacto ambiental que recoge la manera de prevenir mitigar y compensar posibles impactos en el área y la comunidad también se incluyen temas como la infraestructura del proyecto aspectos técnicos de la mina y la producción del mineral además de la propuesta de desarrollo sostenible para su cierre después de obtener los permisos ambientales de la autoridad competente se inicia la etapa de producción minera con el proyecto de exploración minera adelantamos los estudios de prefactibilidad y de factibilidad que determinan cómo es el proyecto cómo se procesará el mineral dónde estará la infraestructura y cuáles serán los impactos ambientales para poder operar los mineros tienen que construir caminos de acceso redes de transmisión de electricidad y otras labores que benefician a la zona de operaciones después de obtener los permisos por parte de las autoridades se inicia la construcción de la planta de infraestructura y de la mina luego se comienza con la producción las minas pueden clasificarse siguiendo varios criterios el más amplio tiene en cuenta si las labores se desarrollan por encima o por debajo de la superficie dividiéndolas respectivamente en minas a cielo abierto y en minas subterráneas cuando el mineral se encuentra disperso o esparcido se trabaja a tajo abierto para esto se debe extraer la tierra que cubre el mineral usando explosivos y grandes equipos móviles listo bueno esta es la presentación rápida he tratado de ser lo más clara posible lo más dinámica posible también que tengan algún tipo de información general de qué tipo de actividades mineras cuáles están sujetas al sistema de concesiones hay una por allí que se escapa con un decreto legislativo el 1048 que es sobre el tema almacenamiento que tampoco es que sea muy usual pero existe en principio las más importantes siempre van a ser la de cateo prospección exploración desarrollo explotación y beneficio regularmente el labor general que es muy obsoleta transporte minero existe se hace pero es tanta la inversión que se hace y es tan complicado a veces tener una concesión de este tipo que tampoco se suele solicitar muchas sin embargo existen y la de comercialización que evidentemente es una de las partes también más importantes de la minería que justamente es la forma en la que uno recupera la inversión y llega a las utilidades de ser el caso así que nada les agradezco a todos por la atención veo que no sé si hay algunas preguntas por aquí no sé si el personal de Blawyer puede comentarme un poco cómo manejamos esta parte sí doctora muchas gracias por su ponencia hay dos preguntas de algunos participantes si gusta se las leo pregunta de Kevin ¿se necesita una concesión si se transporta desde tu bocamina hasta tu planta de beneficio si están en la misma concesión minera? ¿se necesita una concesión si se transporta desde tu bocamina hasta tu planta de beneficio si están en la misma concesión minera? no ¿por qué habrían de tener una concesión minera? de hecho en el año 2017 hasta el año 2019 trabajé en una empresa minera donde la planta de beneficio de esta empresa estaba ubicada en Cusco y su mina estaba ubicada en Arequipa y a través de camiones todos los días transportábamos el mineral aurífero en ese entonces desde la mina que era Arequipa hasta la planta y evidentemente no teníamos una concesión minera de ningún tipo porque el transporte en camiones de mineral en bruto más allá de los parámetros que debes tener como transporte regular no te exige la ley minera que tengas una concesión minera imagínense cómo sería si alguien tuviese una planta en la costa y las minas estén regularmente están en la sierra ¿no? entonces evidentemente no va a haber una concesión por todo el terreno hasta esa hasta esa área ¿no? y no califica tampoco una concesión de transporte porque como les digo una concesión de transporte es a través de mineroductos tuberías que no es el caso ¿no? si fuese si fuese este transporte en la pregunta de Kevin a través de tuberías allí sí necesitas una concesión de transporte porque ese tipo de transporte es un es regulado por temas ambientales ¿no? ahí en el video que les compartí Antamina se ve lo lo sofisticado que es este tipo de transporte no es simplemente en sacar y lanzar sobre un camión y prender poner primera y arrancar es distinto el tema de mineroductos de fajas transportadoras etc etc ¿no? Muchas gracias doctora hay otra interrogante de María Gracia en pequeña minería ¿quién es competente para fiscalizar el almacenamiento fuera de la concesión? ¿intervienen las municipalidades? en pequeña no no en realidad no la verdad que no no sabría decirte en pequeña minería ¿quién? es que regularmente las pequeñas minerías estos temas de almacenamiento son pensados cuando uno ya se dedica para vender el mineral ¿no? entonces ¿quién fiscaliza el almacenamiento fuera de la concesión? la municipalidad definitivamente no interviene porque las municipalidades no son competentes y no son parte de este paquete de descentralización de temas mineros ¿no? regularmente las direcciones regionales de energía y minas son las competentes en este tipo de actividades ahora lo único que se hace a través de las DREM son los permisos ambientales que se exigen para tener un tema de almacenamiento ¿no? y por un tema de regionalidad que es lo que la lógica me hace pensar que los Inermín no es quien fiscaliza a los pequeños mineros ¿no? sino son las mismas DREM ¿no? y bueno existen existen este digamos autoridades distintas a la DREM para fiscalizar a los PMA o los PPM ¿no? pero las municipalidades definitivamente no son los competentes para este tipo para este tipo de actividades luego hay otra más ¿estas actividades mineras también operan la minería artesanal o cuál es el tratamiento de esos casos? sí, claro la ley del año 91 este tubo de minería en realidad son las actividades mineras que existen para el régimen minero no existen tipos de actividades mineras dependiendo de tu régimen si tienes si pagas tres dólares por hectárea haciendo un régimen general o si pagas un dólar por hectárea por ser un PPM o si pagas cincuenta centavos de dólar por ser un PMA o un pequeño minero artesanal las actividades mineras son para todos los regímenes ahora las calificaciones que existen por PMA por PPM o por RG que es el régimen general tanto de mediana como gran minería es por un tema de descentralizar la carga a veces de poder sacar estos tipos de permisos o quiénes son los que te supervisan gran minería y pequeña y mediana minería están en el gobierno nacional es el ministerio energía y minas el que hace este tipo de permisos es el CENACE el que ve tus permisos ambientales incluso pero los PMA y los PPM se hacen a través de las DREM de las direcciones regionales de energía y mina pero no significa que por tramitar un permiso en un sitio o tramitar en el otro tengas actividades mineras distintas tú como un PPM cosa la cual sería bien raro como un PPM o un pequeño productor minero podrías pedir de repente oye quiero una concesión de transporte minero pero es raro pues no o sea normalmente son las empresas muy grandes las que se atreven a hacer una inversión tan importante como hacer un transporte minero como es el caso de Antamina porque significa un tema complejo no solamente en el permiso sino en sí en el cuidado y en el cómo se mantiene un transporte minero de este tipo no existe ninguna limitación no es que la ley te diga oye tú no vas a poder hacer esto acá ahora si existen requisitos digamos o condiciones los cuales tú tienes que cumplir para ser un PMA o un PPM ustedes saben tienes que tener un máximo de hectáreas tu planta no puede tener hasta X tonelaje este por día ¿no? entonces pero eso no significa de que no puedas calificar en alguna de las de las actividades mineras que existan ¿no? luego acá hay un señor Juan Inga Rivera que me pregunta doctora ¿qué es derecho? bueno creo que se ha cortado su su pregunta este Diego nos menciona mencionó concesión de desarrollo ¿existe? ¿este término existe o es un concepto dentro de concesión minera o concesión de beneficio? no el desarrollo el desarrollo es un concepto que está dentro de la concesión minera de exploración y explotación ¿no? es una etapa incluso regulada en las permisos ambientales en las cuales tú como exploración tienes tu concesión minera de exploración y explotación tramitas tus permisos de exploración una DIA por ejemplo una declaración de impacto ambiental de exploración agua para exploración tu CIRA y todo lo demás y cuando ya vas a ir a la explotación tú tienes que decirle a la autoridad oye voy a ir a la exploración a la explotación pero para llegar a eso voy a hacer todo esto otro que es el desarrollo ¿no? y tienes que cumplir una serie de requisitos de cómo va a ser tu campamento en qué área va a estar qué insumos vas a usar para dinamitar o ANFO no lo sé ¿no? y ese desarrollo está dentro de tu concesión de exploración y explotación no es que tú tengas que ir al INGEMET que es la autoridad nacional digamos que otorga los derechos mineros las concesiones mineras y decirle oye ya encontré el mineral tengo una concesión minera de exploración y explotación pero ya como ya como encontré el mineral y voy a ir a explotación necesito desarrollar esa zona dame una concesión de desarrollo no eso ya está dentro de tu concesión de exploración y explotación que es el primer paso de poder hacer justamente actividades de buscar o dimensionar qué mineral encuentras en un área y posteriormente de poder desarraigarlo de la tierra ¿no? luego de ser un término independiente en qué norma estaría regulada está en el tubo de minería en el tubo de minería ahí señala que es el desarrollo este el reglamento de exploración y explotación de beneficio no reconoce no no claro no es que está en el tubo de minería pero sí existe este todos los mineros sabemos que hay un desarrollo que hay que hacer y así se llama dice el desarrollo minero ¿no? está en el tubo de minería y ahí no si hay varias normas en el que también desarrollan que es el desarrollo ¿no? con gusto puedo ubicarte qué normas son y te las puedo te las puedo enviar no tengo ningún problema ¿no? luego la ley de minería es del año 92 claro lo que pasa es que la ley minera es del año 91 y el tubo sale en el año 92 ¿no? pero el decreto legislativo que crea digamos la ley minera es del 15 de diciembre del año 91 y el tubo es el que desarrolla la ley minera es del año 92 sin embargo siempre se dice que la ley de minería es del año 91 ¿no? el tubo es el que desarrolla estos parámetros que creó esta ley minera del año 91 sí doctora muchas gracias por responder cada una de las interrogantes de los participantes muchas gracias por su ponencia por compartir su conocimiento su tiempo con nosotros ha sido una gran disertación esperamos que en otra oportunidad nos pueda volver a acompañar en un curso o un seminario diplomado organizado por Billoyer para Billoyer siempre será un honor contar con usted doctora muchísimas gracias y que tenga una excelente noche claro que sí encantados la verdad muchas gracias y interesantes las preguntas con gusto nos podemos volver pronto nuevamente muchas gracias doctora gracias hasta luego